La elección de la nueva sala de lo constitucional se aproxima y las organizaciones sociales muestran interés porque se mejoren los mecanismos de elección para nombrar a las personas idóneas al cargo. Lo que se trata es evitar que las instituciones caigan en el reparto de los partidos políticos, tal como se ha cuestionado en muchas ocasiones. Que se realicen mejores entrevistas en la Asamblea Legislativa. Hemos visto en el pasado que son entrevistas superficiales, no son basadas en la trayectoria del candidato. Precisamente ARENA propuso reformar el reglamento interno de la Asamblea Legislativa y ponderar la formación académica, investigaciones realizadas, años de experiencia y la moralidad notoria de los candidatos. Iniciativa que es bien vista por las organizaciones, más aún cuando la sala de lo constitucional admitió un recurso en contra del nombramiento del actual Corte de Cuentas de la República. La Asamblea Legislativa no elaboró un informe detallando las competencias de cada uno de los que participaron y tampoco motiva o fundamenta por qué razón eligió a uno y no a otro. Ahí se ve reflejado esa resistencia que se ha tenido por años a tener instituciones independientes, sobre todo cuando tienen un rol tan protagónico como el de la Corte de Cuentas. La elección de funcionarios de segundo grado es parte de los temas que se debaten en la Semana de la Transparencia, lo que hace funcionar los pesos y los contrapesos de la democracia según los organizadores. Para que se haga un llamado a estos diputados, para que con la mano en la conciencia se pongan a pensar qué es lo que más le conviene al país. Las actividades culminarán el viernes, en un evento donde asistirán jóvenes, informaron los integrantes del Consorcio por la Transparencia. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.